Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos la review de Leon Goretzka, carta de 87 de oro en FIFA 22. Como ya lo saben, les había pedido ayuda en directo, que estuvimos probando la mayoría de cartas que están viendo ahorita. Correa, que si Dembélé, que si este de Jong, que Valverde, que Goretzka, que St. Jude, que la Croix, que Mendy Davis. Todos estos los estuvimos probando en directo y me pidieron en ese mismo directo y también en la encuesta de Instagram que probara a los jugadores del Bayern. Y uno de ellos era este Leon Goretzka. Entonces dije, bueno, manos a la obra y vamos a probarlo. Ya que, como les digo, mucha gente me lo estaba pidiendo y además es un jugador muy hypeado este año. Un jugador que mucha gente quiere ver y quiere saber qué tal va. Entonces aquí lo traemos en el canal. Primero que nada, 8 partidos jugados, 3 goles y 0 asistencias con este jugador en lo que lo utilicé. 1.89 de altura, tipo de cuerpo unique, que digamos que es un high and average o medio stocky. O sea, el Goretzka sí se ve un poquito tosquito, la verdad, pero no hay tanto problema con eso. Elevado medio en índices de trabajo, lo cual vamos a ver si le afecta o no. Si lo quieres usar como box to box, si se nota mejor en el ataque o defendiendo. Lo que no dije, 82 kilos de peso con ese 1.89. Luego es diestro con 4 de pierna mala y 3 de skills. Si no estoy mal, a Goretzka le subieron la pierna mala con respecto al año pasado. No, de hecho no, él tiene lo mismo. Al que le subieron yo creo que fue Llorente porque Llorente, alguno de los dos me sonaba. Creo que a Llorente sí le subieron de 3 estrellas de pierna mala a 4. Pero bueno, Goretzka se queda igual en ese aspecto. Rasgos tiene usa-barridas, que es importante en la defensa, ¿no? Y tiro largo, que es de CPUA. Lo demás serían las estadísticas y vamos a empezar hablando del ritmo. 78 de aceleración y 83 de velocidad. A ver, con este jugador, con este Leon Goretzka, lo utilicé con un estilo de química de sombra. Y no le subió, o sea, le subió como si fuera un ancla, digamos. Porque de repente lo usaba con 8 de química y de repente con 10. Entonces, a ver, con Goretzka yo lo que les puedo decir en ritmo es que es rápido, sí. Pero si lo comparas con un Valverde, no es tan tan rápido, digámoslo, ¿no? Tiene lo suficiente para cumplir en el campo, digamos, para interceptar ciertos pases, para hacer ciertas carreras largas. No lo hace mal, pero no es top. Entonces, yo sí recomendaría un estilo de química de sombra. De ancla la verdad es que no, porque físico ya no necesita. Y sombra le viene muy bien. Otro que también podrían contemplar, si es que lo sienten muy tosco, pueden utilizar un estilo de química de motor que aparte le sube el pase. Pero a mi parecer sería más importante subirle el tema del ritmo y además un poco el tema de la defensa, ya que con este estilo de química a mí me gustó defendiendo. Ahorita vamos a hablar de eso. Tiro tiene 82. Hablando de los disparos, obviamente si lo comparas con un delantero centro, pues no es un tiro tan guau, ¿no? Pero aquí vamos a valorar el tiro de Goretzka tomando en cuenta que es un box to box, que es un mediocampista que va a repartir juego, que va a atacar, que va a defender, que va a hacer todo. Y si hablamos como un box to box como tal, tiene un tiro fenomenal. Tiene 86 de tiro lejano junto a 85 de fuerza de tiro, que tomando en cuenta que los tiros desde fuera están bastante chetados, ¿no? Este año y 82 de definición, que otra vez considerando que es un MC. Miren esta definición, por ejemplo. Define muy bien. Define muy, muy bien. No es una definición mejor que la de muchos delanteros. Claramente no van a haber delanteros con 90 de definición. Van a haber delanteros más killers y todo eso. Pero hablando de simplemente mediocampistas, yo creo que sí es de las mejores definiciones que puedes encontrar en cartas de oro. Obviamente hay otros jugadores que pueden tener un mejor tiro, pero son yo creo que pocos. O sea, Goretzka sí debe ser de los mejores en tiro, como les dije, hablando de cartas oro y que sean box to box. En este aspecto me gustó mucho, como lo estoy diciendo. Se incorpora muy bien al ataque gracias a ese elevado en ataque. Lo único que no me gusta es que no tiene penales. Tiene 60 de penales y fallamos uno por lo mismo. Pero bueno, todo lo demás está bastante bien con este jugador. Pase tiene 82 y es que tiene visión de 84. Pase corto 86 y pase largo de 84. Hablando de esto, me parece un pase también muy, muy, muy bueno. No creo que sea el mejor pase del juego, pero sí es un pase bastante bueno para asistir y para crear juego. Pero sí me gustaría ver en un futuro con ciertas cartas especiales cómo le queda. Porque ahorita, como les digo, no es el mejor pase del juego, pero sí es muy bueno. Sí es muy bueno. Eso sí, no me malentiendan, no me malinterpreten. Otra cosa que me gustaría que tuvieran pases es efecto, ya que tiene 76 de efecto. Me gustaría para dos cosas. Para los tiros colocados y además de eso, pues para ciertos pases filtrados que podría ser un poco mejor si es que tuviera más efecto. Pero bueno, como les digo, ya tiene muy buena visión, muy buen pase corto y pase largo y esto ya se le nota. Centro es precisión de tiro libre, los dos tiene 75 y bueno, intentamos cobrar un tiro libre con él, casi entra, pero bueno. Luego, regate tiene 84. Este jugador, hablando del regate, es muy especial porque el año pasado mucha gente hablaba, ¿no? Que Boretzka era un jugador muy tronco, un jugador difícil de utilizar. Por eso mismo, ya que estábamos más acostumbrados a un Bruno Fernández, a un Renato, a cartas así, ¿no? Más ágiles, más fáciles de usar, inclusive con skills. Y Boretzka no tuvo skills hasta la versión TOTS. Y como quiera, la versión TOTS no era un jugador muy ágil, que digamos. ¿Pasa lo mismo ahorita? Sí. Pero yo siento que este FIFA es un poco diferente en ese aspecto. Que sí, los jugadores, como ese Renato, como Bruno, no van a seguir sirviendo, pero van a tener un poquito más de importancia, comparándolos al año pasado, jugadores como este Boretzka, que son muy físicos, que saben hacer todo, pero que tal vez en el regate no es su especialidad. Por dos cosas, porque no tiene 4 skills o 5 skills. Y aparte de eso, porque no tiene tan buena agilidad de balance. Que eso lo juntas con el tipo de cuerpo y no va a ser el más ágil, claramente no. Pero te va a cumplir. Tampoco se va a sentir malo, malo en sí, no. Además, hablando de regate, no nada más cuenta agilidad y balance. Ya se los he dicho miles de veces. Las reacciones están muy bien. El control de balón también. Teniendo el balón en los pies, el jugador lo hace bastante bien. Y luego, defensa. Tiene 81. Hablando de defensa, me parece un poco mentirosa, la como tal. ¿Por qué? Porque tiene 3 stats muy top. Cabeceo, intercepciones 86 y entradas 85. Lo que le podría llegar a faltar, le puede ayudar a otras cosas. Por ejemplo, barridas tiene 77, pero tiene el rasgo de barridas. Eso le puede ayudar más o menos. Y la percepción defensiva tiene 74. Pero hay que considerar esto. Yo, la verdad, si tengo a Goretzka es para usar lo de box to box. No lo usaría de defensivo. No porque vaya mal, porque defiende muy bien. Me pareció una defensa inclusive mejor de lo que marca la carta. Un poco, pero no siempre va a estar tan bien colocado como si puede ser un De Jong. Por ejemplo, en el caso de De Jong, yo lo estuve probando. Yo sentía que De Jong estaba un poquito mejor colocado. No sé por qué. La verdad, sí estoy dudando. Porque yo pensaba que tenía elevado, o sea, medio elevado. Pero tiene elevado medio De Jong. Hay jugadores, como les digo, que están hechos para defender más que para atacar. Y Goretzka yo creo que está hecho para las dos cosas muy bien. Pero no para clavarlo en la defensa o para que sea el que vaya a defender solamente. En el caso que usas, por ejemplo, un Rombo, puede llegar a ser un poco factible que Goretzka sea el más defensivo. Porque pues tienes 3 MCs. Digamos que tienes más apoyo. Igual en esta formación, yo que estoy usando la 4-3-2-1, que me gustaría. Pienso en subir tácticas o lo que sea. Pero digo, es el segundo día del juego. Me voy a esperar unas semanitas para, si es que quiero subir tácticas, vaya. En este caso, probablemente si este De Jong fuera un llorente. Imaginemos que fuera un llorente. Pues sí diría que Goretzka puede ser el defensivo. Y que luego Valverde junto a De Jong estén subiendo. O Valverde el defensivo y los otros dos subiendo. Pero lo que voy, si no es en una formación con 3 MCs, yo no buscaría que Goretzka sea el que defienda. Porque como les digo, ese medio en defensa, que no se le nota tanto, pero ese medio en defensa junto a la percepción defensiva de 74, en algún momento te va a tener que perjudicar. Luego, tiene físico de 86, salto de 79 junto a ese cabeceo. La verdad que por arriba sí gana bastante, tanto en corners como en jugadas aparte. Energía 88 me parece suficiente, perfecto. A estas alturas del juego, ahorita que estamos empezando, sí dura todo el partido. Fuerza 88 es algo que se le nota a Goretzka demasiado. Yo creo que es de lo mejor que tiene. Eso que tiene muy buenas cosas. Pero hablando de la fuerza, tú agarras el balón, lo robas y metes cuerpo, es muy difícil que te quiten el balón. Goretzka es un jugador muy físico. Aparte de la altura, aparte del peso, aparte del body type, esa fuerza de 88 impone muchísimo. Y en el campo es muy difícil que le quiten la bola. Agresividad de 81, que tampoco está nada mal. Y bueno, para mí vale o no vale la pena Leon Goretzka, carta 87 de oro. Mira, primero que nada, me parece, sí, una cartaza. Sí, en estos momentos me gusta bastante. Creo que tiene demasiadas cosas buenas. Y las contras que le puedo poner, para no ponerlo sin contras, le pongo tres estrellas de skills y la movilidad. Porque al final de cuentas no es un pro. Pero tampoco siento que sea una contra tan marcada como con otros jugadores. Porque en este año, por lo menos yo otra vez, dependiendo de cómo vaya el juego y los parches, también cómo vaya cambiando el juego. Yo siento que por el momento no es tan importante como el año pasado la movilidad en un MC. Lo vamos a ver con Paul Pogba, porque muy probablemente le traiga la review a Pogba. Y en este año pinta también para que Pogba sea una carta inclusive un poco mejor que el año pasado. Por eso mismo les digo, Goretzka sí me parece una cartaza. Yo creo que no tiene tantas, no, no, no tiene muchas contras que le pueda sacar. Si acaso esas dos que yo agregué ahí. Y el calidad precio de 70 que lo pongo, no porque me parezca una carta que no valga la pena comprar por 180, 190K. No es tanto por eso, sino porque yo sé que con esas monedas puedes armarte un equipo barato. Y en muchos casos, de gente que me está viendo ahorita, a lo mejor solamente tienen 300K, 400K o medio millón. Y prefieren equilibrar bien el equipo con fichajes, vaya, en vez de irte por un Goretzka y que se te vaya la mitad de tu presupuesto. Pero en el caso que tengas muchas más monedas, puedes hacer ese triángulo Davis, Goretzka y Upamecano. O poner esos dos para la química. Yo sí te lo recomendaría, por lo menos probarlo, porque me parece de los mejores box to box. Obviamente, sin haber probado todos, voy poco a poco probando. Ahorita he probado a Goretzka, a este Valverde, de Jong, Varela. Ahorita se me olvida uno más que estaba probando en la otra plantilla. Bueno, no tan caros, pero de Paul también los estuve probando. Y les digo, tengo que ir probando más cartas, pero hasta el momento sí me parece el mejor box to box que he probado. Tengo que calar a Llorente. A Llorente, ese de calle, lo tengo que calar. Y Pogba, Bruno Fernández. Yo creo que son los tres que más le pueden hacer competencia a este Goretzka. Pero por el momento sí me parece, hasta ahorita, el mejor box to box para atacar, defender, que he probado. Pero bueno, si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse y compártelo con tus amigos. Ya sabes qué me puedes decir abajo en los comentarios qué video en específico, les gustaría ver qué review, análisis o lo que sea. Espero les haya gustado la review, la hayan disfrutado. Y nada, para mí Goretzka sí vale la pena, en rendimiento es una maldita bestia. Y sin nada más que decir, esto ha sido todo. Yo soy Frafilter, nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao.